de la Universidad Central de Venezuela anunciaron la celebración de elecciones estudiantiles el próximo 15 de noviembre. A través de la red social EX se informó que luego de dos años de los últimos comicios estudiantiles ya se fijó una nueva fecha antes de finalizar el año 2024. El comunicado destaca que se renovarán las autoridades de la Federación de Centros Universitarios, centros de estudiantes, consejos de facultad, consejos de escuela y consejos universitarios. Sin embargo, el actual presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, Jesús Mendoza, aseguró que la comisión electoral aún no ha aprobado de manera oficial ninguna fecha para la realización de un proceso electoral. Recordemos que las últimas elecciones realizadas en la máxima casa de estudios del país se llevaron a cabo en 2023 para escoger a las autoridades rectorales. El ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Josué Lorca, informó que todos los entes públicos acordaron un plan ante el nuevo periodo de lluvias. Nosotros estamos todavía en un periodo de niños, que es lo que significa más sequía, menor humedad que lluvias. El niño ha comenzado a debilitarse, hay 80% de probabilidad. Todos los estudios indican que el niño desaparecerá en este segundo trimestre del año. Pasaremos por un pequeño periodo neutro y en el tercer trimestre del año, o sea que entre julio y agosto nosotros deberíamos estar entrando con más de 60% de probabilidad en nuevamente un periodo niña. Para esto el Ministerio de Interior y Justicia, Protección Civil, el Instituto de Meteorología, todos los entes competentes han generado un plan de lluvia en conjunto con la Vicepresidencia de la República para en conjunto con las gobernaciones y las alcaldías, que son los principales actuantes, poder atender la emergencia, como lo hemos venido haciendo en los últimos años, en los casos Tejería, caso Mérida, donde los cuerpos de seguridad son los primeros que están allí con la misión de salvar vidas. El Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana, Remigio Ceballos, informó que la incidencia de delitos en el país ha reportado una reducción significativa en el 2024. En una visita al Estado Sucre, el alto representante precisó que se ha registrado una reducción de la actividad delictiva, ubicándose en 24.3% en comparación al año 2023. En este sentido, informó que funcionarios de seguridad del Estado capturaron a los integrantes de una organización delictiva que se disponían a secuestrar un camión que trasladaba alimentos en la troncal 10 de la carretera nacional. Asimismo, indicó que se ha logrado la incautación de más de 18 toneladas de sustancias ilícitas, mientras explicó que cuentan con un plan de seguridad nacional que se despliega actualmente en los estados Characuy y Falcón con el apoyo de alcaldes y gobernadores. El gobierno de Venezuela condenó de manera categórica los constantes bombardeos por parte de Israel contra la faranja de Gaza. La información se dio a conocer a través de un comunicado publicado por el ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, en su cuenta en Ex, en la que detalló que el gobierno de Venezuela rechaza contundentemente los incesantes ataques de Israel contra la ciudad de Rafá, al sur de la franja de Gaza, una localidad en la que albergan más de 1.400.000 palestinos desplazados forzosamente. Venezuela expresa absoluta solidaridad y continúa consecuente con su apoyo a la causa palestina, por lo que reiteró el rechazo a dicha acción ilícita violatoria del derecho internacional que agudiza la desestabilización en la región. En Monagas aumenta el ingreso de pacientes lesionados por accidentes en motocicletas. Al Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tobar, de Maturín. El médico traumatólogo Miguel Molano informó que a diario ingresan a la emergencia de adultos siete personas en edades comprendidas entre 18 a 35 años de edad politraumatizados debido a que no cumplen con las medidas de seguridad como el uso del casco por llevar más de dos personas en la moto y no respetar los rayados y demás vehículos. Si te das cuenta, ha habido también un repunte en la adquisición por las personas de estos vehículos y lo utilizan como vehículo familiar, si te das cuenta. Bueno, muchas veces lo puedes observar en las carreteras o en las vías donde tú vas viendo cuatro personas montadas en la moto haciendo también eventualidades anormales como el celular, la flecha. Eso causa accidentes y a medida que ellos están haciendo sus imprudencias están llegando a nuestros centros hospitalarios. Pacientes que han ingresado politraumatizados con lesiones a nivel de las extremidades y no solamente extremidades, sino a nivel de craneal, torácico, con complicaciones graves de eso. El galeno le hizo un llamado a los conductores a respetar las señales de tránsito para disminuir los accidentes de motocicleta. En otro tema, mil caballitos de mar fueron liberados en una playa del Parque Nacional Mochima como parte del plan de sostenibilidad que busca la repoblación de esta especie en peligro. A través de redes sociales, el ente encargado de la conservación y preservación de los ecosistemas informó que esta actividad es la tercera jornada de repoblación de caballitos de mar como estrategia de recuperación en áreas del Parque Nacional. Desde el comienzo de este proyecto, se han liberado un total de 2.600 de estos animales marinos. Según autoridades, las colonias de estas especies están amenazadas por la pérdida y fragmentación de su hábitat natural. Establecemos otro contacto con nuestra compañera Daniela Salas. Recordemos, ella nos ha traído información de la Sexta Expo Salud Plus que se va a realizar de manera gratuita los días 16, 17 y 18 de mayo en la ciudad de Caracas. Así es, un gusto establecer este contacto con ustedes a esta hora y todas las personas que sintonizan esta emisión. Nosotros traemos información de la Sexta Edición de la Expo Salud Plus y nos acompaña Chia Bertón, embajadora de Marca. Chia, compártelo un poco de lo que encontraremos enriqueciendo el sector salud en esta oportunidad, en esta edición que se lleva a cabo en mayo. Mira, una de las cosas, y gracias de verdad Glovisión por estar siempre presente mostrando lo que está ocurriendo. Esta Sexta Edición, como en las anteriores, por supuesto vamos a conformar la rueda de negocios que es lo que particularmente nos hemos diferenciado a lo que es una expo o cualquier congreso. Pero siempre con la información académica, lo que es el fortalecimiento de la capacitación y el conocer las distintas aristas en las cuales definitivamente Venezuela está abordando y creciendo, por ejemplo, la inteligencia artificial, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las infecciones y las enfermedades virales y cómo poder prepararnos ante cualquier eventualidad. Y de ahí vamos con una cantidad de temas. Vamos a tener tres días completos de tres entregas totales de seis expertos a nivel nacional e internacional en conferencias magistrales que creo que esto, sin duda alguna, viene siendo una vez más esa suma, ese aporte de Exposalud Plus. Y para mí, como periodista dedicada al área de la salud, es el foco más importante, Daniela. Es donde creo que tenemos que seguir en eso. La actualización médica es la que cada día nos va a dar mayor avance y ese avance es la que nos va a alejar de todas las enfermedades y vamos a poder seguir creciendo en esta área. Por supuesto, Chía, la prevención siempre va a ser la clave en la salud. Agradecemos, Chía, que nos acompañaras en este contacto informativo. Nosotros vamos a regresar al estudio. Recuerde, arroba Exposalud Plus. Agradecemos a nuestra compañera Daniela Salas por la información. Momento de hacer una pausa, Bernardo. Son las 12.31, recuerde que nos puede seguir en Instagram y en TikTok, cuentaspersonales, arrobaCarolina.